Be open to the change, sean abiertos al cambio, si, y los que no entienden, no juzguen, no critiquen, let be God, deja ser Dios, ser Dios, dejan, y después vas a entender que hay fruto en eso, y que la mano de Dios está allí, y que el Espíritu de Dios quiere poder, de una manera sobrenatural, y van a ver la dimensión tremenda y sobrenatural de Dios, si yo les definiera la palabra sobrenatural, como la definiría usted pastor Camariel, sobrenatural es lo natural acelerado, es lo mismo natural pero acelerado, cosas que a uno les ha costado 10 años, Dios me dice que les diga, que cosas que a otros pastores, o a otros líderes, otra iglesia les ha costado 20 años, Dios les dice que les diga, a ustedes les va a costar meses nada más, eso es el favor de Dios, eso es el favor de Dios, eso es el favor de Dios, y no es por lo que uno, o por la cara de uno, es porque ustedes están buscando, que Dios sea Dios, y que Dios se mueva, de la manera que Él se quiera mover, eso es el favor de Dios, amén, el favor de Dios es esto, cuando yo era pequeño, iba a las tortillas, y hay veces que en la tortilladora, había como 15 personas y te tenías que formar, o cuando vas a un banco, el favor de Dios es esto, que el primero que está en la línea, y tú estás como en el número 15, el que está en la línea 1, no, escucha que tú estás hablando por teléfono, atrás, en la línea 15, y le dices a tu esposa, sí, a ver si alcanzo de recoger al niño, porque estoy atrás de 15, el que está en la línea 1, escucha, y te hace un favor, un favor, y te dice, no te tardes, a mí me tomó mucho tiempo cruzar 15, para llegar a donde estoy, pero te voy a hacer un favor, ven aquí adelante, y ponte en la línea, ese se llama favor, ese es el favor, así trabaja el favor de Dios, lo que a algunos les ha costado 50 años levantar algo, Dios lo puede hacer de un soplo, ese es el favor de Dios, porque es el poder sobrenatural de Dios, lo que a otros les ha tardado 15 años, a ustedes les puede tardar un año, sí, lo que a otros les ha costado mucho, cuando el favor de Dios está en una comunidad, suceden cosas tremendas, y Dios comienza a acelerar, su espíritu comienza a acelerar, tocar, mover, añadir, multiplicar, reproducir, transformar, y aún bendecir económicamente ese lugar, amén, porque ese lugar, ahí ha caído el favor de Dios, yo creo, en mi corazón, a mi humilde criterio, con una percepción muy pequeña, pero yo creo, por el espíritu de Dios, que el favor de Dios, ha comenzado a caer en ustedes, que van a suceder cosas tremendas, sigan con ese espíritu, con esa hambre, con ese deseo, no le estorben a Dios, déjenlo trabajar, rompan el protocolo, dejen que Dios sea Dios, salgan del molde, salgan de la tradición, salgan de la caja, y dejen que Dios haga lo que tiene que hacer, Él va a transformar niños, jóvenes, Él va a transformar, Él va a sanar gente que viene con mental illness, Él va a transformar depresiones, esterilidades, parálisis, ojos ven, oídos abren, Él va a transformar autismo, por el poder de Dios, aleluya, porque es Dios moviéndose con su cuerpo, Él va a transformar matrimonios, matrimonios que ya pestaban como Lázaro, que dicen ya para qué es tu ley, oh Dios, Dios va a traer vida como a Lázaro, amén, a los huesos secos Dios va a profetizar y se van a volver a juntar, y Dios va a traer del norte y del sur, todo lo que ustedes necesitan, es más, Dios sabe que lo material que ustedes necesitan, físico, emocional, económico, espiritual, pero Dios ya ha dado órdenes, sigan, 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 Dios ha dado órdenes para que puedan venir a apoyarlos a ustedes, y ustedes van a ir a otro nivel que Dios, otro nivel en su favor, se van a mover de una manera diferente, pero la única cosa que deben de hacer es, prepárense, prepárense, yo anoche que estaba orando un poquito por ustedes, comencé a ver que Dios se podía mover de otra manera, pero de repente me detuve un poquito, porque ustedes tienen que estar preparados, don't scare, no te asustes, be ready, elders, diáconos, jieres, como lo llamen aquí, acuérdense que el orden de los inmandos no altera el producto, hay muchas iglesias que dicen, no, 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 ¿quién lo interesa? está bien, hay que pelearnos por nombres, el orden de los inmandos no altera el producto, es gato, es gato, pero es gato, es cosa que algo está pasando, pero be ready, be ready, be ready, be ready, be ready, prepárense, porque van a comenzar a suceder cosas, que ustedes nunca las han visto, pero van a decir, wow, Dios moviéndose por su Espíritu Santo, amén, por eso, ¿cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? hagan cosas por primera vez, denle espacio al Espíritu Santo, acuérdense que Dios habita, no visita, los que visitan son aquellos que oran de vez en cuando, que tienen una mentalidad de cliente, que son peticionarios, que vienen a ver a Dios como al huelma, con una lista grande de shopping, Señor dame, bendíceme, ayúdame, socórreme, esos son los que visitan, hay días que yo paso sin pedirle nada a Dios, solamente adorar, Él sabe lo que tengamos necesidad, Él sabe, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas que tú necesitas, tú no necesitas a veces ni pedirle nada, Él conoce todo, todo lo que nosotros necesitamos, tú siempre nada más adórale, ámale el Espíritu y el Verdad, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón, hay peticiones en tu corazón, deleítate en el Señor, Él va a conceder cada petición de tu corazón, ¿Amén? ¿Cuántos tienen algún deseo en su corazón? Yo de aquí, veces uno...